Hoy dices que quiero, hoy dices ya no puedo No comprendo que paso, pero dijiste adiós A mí no se sabe, el saber que ya no estás Y hoy espero en mi cama, llorando por tu amor Hoy quiero volver, con mi sal de tu boca Y quiero saber, que tu volverás, mi amor Música Hoy soy por el engaño, porque me traicionaste En la manera más cruel, que nunca imaginaste Los ojos, tu cara y tu voz, los tengo aquí presentes Y no te puedo olvidar, vives dentro de mi mente Hoy quiero volver, con mi sal de tu boca Y quiero saber, que tu volverás, mi amor Hoy quiero volver, a besar tu boca Y quiero saber, que tu volverás, mi amor Que tu volverás, mi amor No, no, no... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!